Diputados de Nuevo León rechazaron la propuesta de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana en cuanto al aumento a las tarifas del transporte público. Los legisladores recordaron que en su momento el titular de la dependencia había declarado que el alza no era la solución para mejorar el servicio, o sea, el titular, el señor Hernán Villarreal. Escuchemos. El Congreso del Estado tachó de incongruente a Hernán Villarreal, que como secretario de Movilidad planteó un incremento de 233% de las tarifas de transporte público, pero cuando fue activista, declaró y hasta publicó escritos donde aseguraba que esta no era la solución para mejorar el servicio. La única defensa que tuvo fue de la bancada de Movimiento Ciudadano. La presidenta de la Comisión de Movilidad y representante del Poder Legislativo ante el Consejo Consultivo de Movilidad, Lorena de la Garza, subrayó que el Congreso no está de acuerdo con el incremento y menos con el esquema de prepago. También aseguró que de acuerdo a la ley, el tarifazo no se puede decidir en este momento. La ley te dice que el primer trimestre del año se tiene que hacer el análisis de las tarifas y si hay un aumento que se debe de hacer, se hace en el segundo trimestre del año. Entonces para mí es un tema de que quieren palomear, porque inclusive nos presentan la propuesta de la modificación a tarifas del metro. Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que el planteamiento del secretario Ide Moisés López, titular de la Comisión Técnica donde se propuso el aumento, dista mucho de lo que promovían cuando eran activistas. Cuando era activista, también decía que los aumentos perjudicarían el transporte, que lo único que iba a incentivar es que más gente utilizara el vehículo. En tribuna, el resto de las bancadas se sumaron al rechazo. El segundo punto que es muy delicado es la realidad de vida de las y los ciudadanos de Nuevo León. No todos los ciudadanos de Nuevo León tienen la capacidad de pagar tres o cuatro tarjetas prepago para tres o cuatro integrantes de una familia. Lo que sí le quiero pedir respetuosamente al secretario de Movilidad es que analicen de nueva cuenta, de manera más detallada, de manera más precisa, este posible aumento a las tarifas que me parecen de manera exagerada. Pero el emesista Eduardo Gaona justificó que la propuesta es una tarifa única sin diferencia de zonas. En realidad no es un incremento, insisto, es un nuevo esquema tarifario que a través del abono de la tarjeta electrónica, de manera gradual se va a ir difundiendo a la gente cómo, dónde lo puede adquirir, dónde puede hacer uso de esa tarjeta y al hacerlo no se tiene contemplado ningún incremento. El Congreso del Estado respaldó a su representante ante el Consejo Consultivo para rechazar la propuesta de aumento a las tarifas. Y usuarios del transporte público rechazan este aumento a las tarifas debido a las malas condiciones en las que se encuentran las unidades. Escuchemos. Ante el posible tarifazo en el transporte público, los usuarios rechazaron la propuesta al argumentar que pagar los 15 pesos para abordar las unidades en el área metropolitana es un golpe a la economía en medio de una crisis por la pandemia. Telediario entrevistó a algunas personas en el parabús de la Alameda, en el centro de Monterrey, en donde los pasajeros coincidieron que las rutas urbanas son deficientes y de mala calidad para el aumento que se pretende. No, pues qué mal, o sea, de lo poco que ganamos y es mucho lo que se va a aumentar. ¿Considera que las unidades están en condiciones para eso? No, están muy mal. Este, no tienen clima, este, los chufres dan mal servicio. ¿Qué cómo va a aumentar el camión tan caro? Si cobra 12, 6 pesos más y unos metros también. ¿Y el sueldo? ¿El sueldo no lo aumenta? No, el sueldo no lo aumentan, que aumenten el sueldo. Lo vivimos al día. Y pues yo no estoy de acuerdo. Otras personas que también dijeron no estar de acuerdo con la nueva tarifa que se propone, señalaron que toman hasta cuatro camiones diarios para llegar a su centro laboral y no pueden destinar grandes cantidades para ello. En la estación hospital de la colonia Mitra Centro, los estudiantes del campus de ciencias de la salud dijeron que el abono quincenal de 200 pesos que se sugiere pudiera ser impagable para muchos. Pues la verdad no estoy tan de acuerdo porque no apoya tanto a la economía y sobre todo a los estudiantes que todos los días usan el servicio público y pues sí es un aumento muy considerable. Y nomás, por ejemplo, que uno es foráneo, pues a veces sí se nos complica un poquito más. O sea, de que batallamos un poquito más aquí. Otros usuarios señalaron que la captura del exgobernador Jaime Rodríguez fue la estrategia perfecta para plantear este esquema tarifario que para la zona periférica podría alcanzar hasta los 18. 덧 destino. Y por lo tanto, el de los estudiantes de la salud de la ciudad se ha convertido en un formato de la salud principal de la salud de la ciudad. Y por lo tanto, ya no se ha convertido en un informato de la salud de la salud de la ciudad, también se ha convertido en un formato de la salud de la salud.